Mi turno. Harvey, es cierto. Lo de Rachel fue mi culpa. Pero no lastimes a mi hijo. Véngate conmigo. En un momento. Dile a tu hijo que todo estará bien, Gordon. Engáñalo, como lo hice con Rachel. Todo estará bien, hijo. No! ¡No! No! No! ¡No! ¡No! Papá, papi, ¿estás bien? Gracias. No tienes que agradecerme. Sí, debo hacerlo. El Guasón ganó. Los procesos de Harvey, todo por lo que él luchó, se perderá. La oportunidad que tenías de limpiar la ciudad muere con la reputación de Harvey. Lo apostamos todo a él. El Guasón tomó al mejor de nosotros y lo hizo pedazos. Todos perderán la esperanza. No lo harán. No deben saber lo que hizo. Mató a cinco. Dos policías, además. No ocultaremos... No. 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 Así el Guasón no ganará. Ciudad Gótica necesita un verdadero héroe. No. Anúncialo.